Vamos a la plaga, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sal, sol, fiesta, inauda When the feeling is fine, inauda, when the groove is fine, inauda When the feeling is fine, inauda Vamos a la plaga, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, sal, sol, fiesta Vamos a la playa, aquí te vas a bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Amigos de calor, esta maquina bailando Vamos a la playa, vamos a arrojar Baila, 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 baila In aria, baila, 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 baila In aria, baila, 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 baila In aria, baila, 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 baila Vamos a la playa, aquí te vas a bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, aquí te vas a bailar El ritmo de la noche, salsa, fiesta Vamos a la playa, aquí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa fiesta Vamos a la playa, aquí me gusta bailar El ritmo de la noche, salsa fiesta